Señores, vamos a pasar a otra cosa porque J. Bailvin, el hombre que salió a la revista Time como un influence, el hombre que tiene tres marcas de empresas muy conocidas, de sponsor, bueno, le metieron una demanda criminal por 20 millones de dólares a él y a sus secuaces, Ozuna, Nicky Chan y otro más del reggaetón urbano. Esta demanda está en Panamá por los músicos Rentería y el abogado nos habla en exclusivo. En la mañana de hoy comparecimos a presentar formal querella criminal en contra de los señores Nicky Chan, Ozuna, J. Bailvin, Sech, DJ Snake, Tyga, Darrell y Nati Natasha por la comisión del supuesto delito en contra del derecho de autor y derecho conexo. Y es que según el abogado de los hermanos Kevin y Camilo Rentería, los artistas panameños fueron los creadores del ritmo usado en la canción. La melodía de la canción Loco Contigo fue plagiada a los hermanos Kevin y Camilo Rentería, propietarios de Casey Estudio en la República de Panamá. Dicha melodía fue compuesta por ellos en el año 2017, en donde el artista jamaiquino Esconinco grabó un tema del cual los hermanos Rentería también son coautores y de los cuales también existen severas sospechas de que el disco pudo haber sido traducido al español y también plagiada a su letra. El licenciado compartió lo que se está pidiendo de los artistas urbanos y la disquera encargada de la rola. En la querella criminal básicamente se pide que se investigue y se sancione a quienes resulten penalmente responsables por la comisión del delito de derecho de autor y derechos conexos. Y también se plantea una acción restaurativa en materia civil, la cual se ha tasado discrecionalmente y de manera bastante conservadora en estos momentos en la suma de 20 millones 500 mil dólares. Lo cual es totalmente independiente de las regalías a las cuales tienen derecho los mismos como autores primigenios y originarios de dicha obra melódica. En la actualidad se está trabajando con los peritos especialistas en el tema para determinar si hubo algún plagio total o parcial de la letra, pero en cuanto a la melodía el plagio ha sido total toda vez que los compases y acordes y melodías han sido copiados, lo único que se han potencializado y se le han puesto adornos. Para Chisme en Vivo, Cris Ortiz. Lo más grave de todo esto Elisa es que nosotros esta exclusiva te la dimos el lunes primero que nadie, o sea nosotros rompimos con esta noticia el lunes, el miércoles. Todos estos artistas se presentaron en Telemundo en los Latin Billboard y nadie les preguntó por esta demanda millonaria. El periodismo está en un momento desastroso. Yo no sé si el coronavirus o la pandemia los tiene medio dormidos, despiértense, pero no puede ser que no le hayan preguntado a Osuna el miércoles en Miami que estaba esta demanda y el otro Osuna. Claro, y más que se haya premiado esta canción, cuando no solamente está en duda la melodía, también la letra, ¿por qué? Todo, todo Elisa. Bueno, y esto lo van a tener que solucionar porque se les puede caer las tres empresas, la de hamburguesa, la de zapatillas y todo eso. Comaditas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o los amas o los odias.